Bueno, la verdad es que hemos trabajado con Ayenco, sabemos que ir a Panamá es un clima muy caliente y la hora, bueno, no la tengo exacta a qué hora va a hacer, pero sí, Abraham va a correr 42 y Juan Pablo va para 21. Parte de preparación, igual, porque ya ellos están escritos, Abraham y Ramón están escritos para la carrera de Boston otro año más, ya con intenciones, con la experiencia de lo que sucedió el año pasado, pues esperamos que los resultados sean diferentes a este año en la Maratón de Boston. Entonces, la de Panamá para Abraham es preparación para la Maratón de Boston.